Los inmigrantes detenidos demandaron a una prisión privada de Colorado a la que acusan de haberles obligado a realizar trabajos no estipulados o que no se les retribuyó debidamente durante sus periodos de detención. Parte de los demandantes estaban en un programa voluntario para ayudar al mantenimiento del penal, percibiendo un dólar diario, pero afirman que solo se les pagó la mitad. Otro grupo asegura que se les obligó a dichos trabajos bajo amenaza de reclusión aislada. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?